¡Suscríbete al canal! Nada, vi una moción en el periódico y nada, fue todo muy rápido y las condiciones muy buenas. La verdad es que pienso que van a ser unos meses inolvidables. Chicos, este dosier estaba sobre la mesa cuando he llegado esta mañana. Profundiza sobre el proyecto en el que nos hemos embarcado. ¿Y qué dice? De cualquier forma deberíamos primero organizar la convivencia. ¿Y las habitaciones? Somos bastantes. Debemos ser muy estrictos con el tema limpieza. Sí, y con las migas y reto de comidas que caen al suelo. Bueno, ya hablaremos de esto. Vamos mejor con el proyecto. Ana, empieza hablando de los antecedentes. Ya sabéis, Sepecto, una empresa alimenticia líder en el sector de las gominolas. Pues podrían haber traído más. Yo no he encontrado mucho sobre la empresa en internet. El caso, que quieren crear una subempresa que eche raíces en el sector chocolatero. Después ya explica que cada uno debe aportar desde su profesión su punto de vista para encontrar el posicionamiento apropiado. El producto de manera más concreto, la forma de promoción, estudio de competidores, packaging, etc. Vale, pues ya está. Hablemos de horarios. Yo propongo trabajar todos los días de 5 a 7. ¿No será mejor organizar según el día? ¿Dos horas al día? ¿Creéis que estamos aquí, en esta casa y con este sueldo para trabajar dos horas al día? Si son eficientes, no tienen por qué ser más de dos. Eso. Lo bueno es que es breve. No sé cómo conseguisteis pasar esas pruebas. Bueno, a ver, tranquilo. Vale, ya. Hacedme caso. Es mejor fijar dos horas y después ya veremos. No estoy para nada de acuerdo, porque tienen... Pero no, pero si es que ni siquiera van a hacer. ¡Chicos! Vamos a ver. Está claro que somos de unos perfiles de trabajo súper dispares. Por eso estamos aquí. Y pelearnos no va a servir para nada. Es el primer día. Propongo que nos reunamos mañana después de comer y decidamos a votación y adaptando las personalidades de cada uno lo que vamos a hacer. Total, no es necesario que trabajemos todos a la vez. Eso es. Así se habla. ¿Cómo sabe esta chica, oye? Así hoy nos relajamos. ¿Qué pesa? Qué solución más brillante, ¿eh? Pues poner la decisión. Ana, ¿qué pasa? Nada, que al final del dosier aparece que tenemos que hacer un ejercicio y enviar un mail cada uno con la respuesta a javier arroba sepecto punto es, antes de que acabe el día. Pero no pone nada que haya que hacerlo de forma individual, ¿no? Podemos hacerlo entre todos y mandar un email cada uno. ¿Y por parejas? ¿Podremos mejor dividirnos en equipos? ¿Para hacerlo más divertido? No sé. Podría ser, supongo. Pues ya está, hagamos los equipos. Mira, para no hacer una discusión sobre esto, ¿qué os parece si nos separamos por cómo estamos sentados? Eh, Gonzalo, Lucía y Pedro por un lado, Elena e Ignacio por otro y nosotras dos por otro. A ver, hay que sacar la X. Este tipo de acertijos nunca ha sido muy fuerte. El único dato que nos dan es que son 100 parejas, es decir, 100 hombres. ¿Qué tendrá que ver esto con el chocolate? ¿Qué estúpida hay de ejercicio? ¿Lo tengo? Que sí, que ya sé lo que hay que hacer para sacarlo. ¿Qué haces? ¿Puedo echarte un cable? Un segundo. Un segundo. Ya está. Lo resuelto. Lo resuelto. Qué bien que nos haya tocado juntos. Eres con el que menos he hablado desde que hemos llegado. Sí. La verdad es que tienes razón. Aunque realmente todos somos extraños ahora mismo. Ya. La verdad es que no nos conocemos ninguno. Por eso me ha sorprendido algún que otro comentario. ¿Comentario? ¿Qué tipo de comentario? ¿A qué te refieres? No. Nada, nada. Si será que he escuchado mal, no sé. No, dime, ¿qué pasa? Es que es una tontería. Mira, lo último que quiero es meterme al rollo en la casa. Abre, nena. Tranquila. Sé que no nos conocemos de nada, pero yo soy de fiat. Sé que tiene buenas intenciones. Esto no va a salir de aquí. Si es que no... No es que no me fíe. Bueno, está bien. Está bien. No sé, es que antes escuché a Sonia que le decía algo sobre ti a Ana. ¿Cuándo has hecho una gracia? Antes. Y desde donde yo estaba parecía como que se burlaban. Pero te habré confundido. ¿Sabes? Lo último que quiero es parecer el tonto del grupo. ¿Cómo el tonto? Me pareces un tío ingenioso. Y esa es una cualidad unida a la inteligencia. De todas formas, me sorprende que Sonia juzgue tan rápido. Será una equivocación. Aunque ha estado muy rápida también separándolo como ya quería. ¿Qué quieres decir? No me malinterpretes. Pero me parece curioso que según su forma de repartirle haya tocado casualmente con la única persona que se ha leído el dosier entero. No había pensado en eso. Quizás esa chica es demasiado competitiva. Deberíamos tener cuidado con ella. Sobre todo porque se está atribuyendo el título de líder. Ya está. Así nos va a ser más fácil razonar. Lucía, no es por infravalorar tu sistema, pero creo que no nos va a servir de nada. ¿Cómo que no? Así es mucho más fácil de razonar ni ahora sí de clarito. Además podemos mover las parejas a nuestro antojo. Eso me gusta. Bueno, al menos ahora no es el problema de memoria. Ya salgo. ¿Ves? Si cambiamos el número de variables según el número de días obtenemos el resultado. Deja de repetirme eso una y otra vez. No lo entiendo y me estás agobiando. Pues mira, da igual. Tú no te agobies. Envía el resultado y ya está. No, yo quiero saber si está bien o no. Y quiero entenderlo. Vamos a ver, Ana. Empecemos desde el principio, ¿vale? Solo espero que esta experiencia merezca la pena. Somos muchos en esta casa y no sé. Si tenemos una buena convivencia nos llevaremos bien seguro. Este tipo de actividades imagino que las harán para eso, para hacer buenas miras con los compañeros. De verdad, me encanta que me hayan tocado contigo. A mí también. Si te soy sincera hay un problema que tengo que corregir. Pero lleva tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Puedes contarme lo que sea? Está bien que alguien lo sepa por si me ocurre. A ver, generalmente soy un tipo tranquilo, pero a veces me altero y me pongo un poco nervioso y me pongo a dar golpes contra todo. No sé, me pasa desde pequeñito, es como un aire incontrolable. Pero tranquila, solo los objetos deben temerme. Lo último que quiero es meterte miedo. Tranquilo, de verdad es que confío en ti. Vale, a ver, entonces quedamos en que hay un mínimo de cinco hombres infieles. Y eso que no he pasado por ese pueblo, ¿eh? Ni idea, la verdad es que ya no sé ni de lo que va el ejercicio. Vale, ya. No. Es que desesperáis a cualquiera. Bueno, al menos hacemos algo. No te enfades, que estamos intentándolo. Pero sabes la solución. Tranquila. Nos estabais equivocando en el planteamiento. Por fin. Ha sido la primera a sacar los segundos. Qué tranquilidad. Bueno, el proyecto es de las dos, ¿eh? Sí, eso. Las dos. Elena, es tardísimo, el mismo leí del ejercicio. ¡Qué desastre es! Voy a ver el proyecto, es de las dos. ¿Qué pasa? Espera un momento. Sí, eso. Las dos. Lo tenemos. La red portátil, que tenemos que enviar unas respuestas. No queremos ser como los demás, no queremos ser como los demás, no queremos ser como los demás, no hay mundo perfecto. No me dejes pasar, te puedo lastimar. No confíes en mi interior, soy un depredador, un impulsor...